En el presupuesto extraordinario de la Municipalidad de Pérez Celedón, se incluyeron recursos para continuar con obras en la finca municipal ubicada en la Comunidad de la Aurora. Se esperan invertir unos 50 millones de colones en diferentes trabajos, como el continuar con la rampa de acceso y construir baños que cumplan con la Ley 7600. Todo esto con el fin de que este pulmón se convierta en un lugar accesible. Asimismo, se cerrará el perímetro de la propiedad. Vienen lo que son mejoras en senderos, lo que son mejoras en accesibilidad. Tenemos personas que tienen limitaciones físicas, entonces estamos construyendo o se van a construir baterías sanitarias para personas con discapacidad. Continuar la rampa, porque existe una rampa que la queremos continuar para que personas en sillas de ruedas o con algún tipo de limitación puedan caminar mejor en esa zona. Y básicamente eso serían como las tareas de infraestructura que nosotros estamos planeando para la finca. Aparte de poder cerrar y continuar con el cerramiento perimetral, que es para la protección de la misma finca. De acuerdo con el coordinador del proceso de gestión ambiental, se dio un giro a las intenciones que se pretendían con ese espacio lleno de naturaleza, por lo que se cambió el modelo tras recomendaciones del Ministerio de Ambiente y Energía. La finca municipal, desde un inicio, desde su concepción, fue un sitio que nosotros queríamos tener reforestado para todo lo que es captura de carbono, todo lo que es control de biodiversidad y que la biodiversidad de la zona estuviera ahí. Decimos un pequeño pulmón dentro de la ciudad de San Isidro en general pudiera recibir visitantes, recibir familias. En algún momento se malinterpretó lo que la municipalidad quería y se iba en busca de otro modelo de gestión que en realidad no le convenía a la municipalidad. Y lo que hicimos fue que nosotros realizamos las consultas al Ministerio de Ambiente y Energía y fue el mismo Ministerio de Ambiente y Energía quien nos dio ciertas recomendaciones de cómo poder manejarlo de una manera correcta. Convertir el lugar en un refugio silvestre es algo que ya no se concretará, sino que el enfoque es más a la visita de las familias. Al ser un sitio, un refugio de vida silvestre, pues tiene ciertas connotaciones, ciertas restricciones de uso y precisamente lo que nosotros estamos haciendo es devolviéndole la connotación de sí, zona protegida, de espacios protegidos, pero una finca recreativa municipal que nos permita tener más acciones, que le permita a la familia tener un poquito más de amplitud en las actividades que realiza y la finca municipal actualmente se encuentra abierta, recibiendo a toda la población generaleña que quiera visitarla. Lo que se busca es que la finca municipal sea un espacio donde las personas puedan compartir y respirar aire puro. Nosotros ahorita, como refugio como tal, no se tiene. Lo que se tiene es una finca recreativa municipal. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros no estamos con intenciones de cortar árboles, no estamos con intenciones de deforestar. Más bien la intención es de preservar el hábitat natural que se tiene en la finca municipal en Barrio de la Aurora y de poder mejorar, digamos, la interacción entre las personas, pues que las personas vayan, visiten, puedan caminar. Tenemos senderos y esa es la pretensión original que tenía la administración municipal y que nosotros le hemos dado seguimiento. Cabe indicar que la finca municipal permanece abierta.